qué tal chicos cómo están vamos el día de hoy a presentar el vídeo que han estado pidiendo bastante tanto por redes tanto cuando van a visitar la tienda que es el de cómo inscribirse a un torneo bueno esto es así mediante la WCA que vamos a hablar más adelante sobre ella y todo el procedimiento pero antes de empezar el vídeo les quiero pedir encarecidamente que se suscriban al canal y que recuerden que codiemos a los 10 mil sectores vamos a hacer un sorteazo de 100 dólares en cubos así que sin nada más que decir empecemos bueno esta es la WCA esta es la página en cuestión que les comenté vamos a ir donde dice iniciar sesión si no tenemos cuenta nos vamos a registrar obviamente nos va a pedir un correo electrónico una clave y confirmar la clave lo típico para crear cuentas de ahí también nos va a preguntar si hemos competido si no hemos competido le damos la opción que nosotros veamos y le damos a no soy un robot y nos registramos tranquilamente luego cuando ya estemos registrados vamos a iniciar sesión en este caso yo ya tengo una cuenta así que no me registro de nuevo voy a poner la cuenta que ya tengo yo una vez que la ponga aquí ya me va a abrir la mi cuenta como tal y lo que queremos ir ahorita son las competiciones porque queremos y inscribirnos por primera vez un torneo vamos a ir donde dice las competiciones cuando ya estemos ahí tenemos un filtro para buscar competiciones o podemos buscar de manera manual en este caso estoy interesado por la guayaco open pero en caso de querer poner filtros puedo poner también filtros aquí en caso remoto que conozcan el nombre del delegado pues por el nombre del delegado y buscarlo así más fácilmente las competencias en tal caso bueno vamos a irnos al torneo como tal vamos a ver lo que nos muestra el torneo la información general la fecha la ciudad la localidad también nos da la dirección exacta de la localidad para no perdernos como tal detalles también del lugar en este caso la bota el nombre del delegado y el correo del delegado como tal para poder acceder a más información en caso remoto que la necesitemos en caso remoto que quisiéramos descargar el los detalles o el cronograma podemos ir a este apartado y aquí nos sale todo lo que va a pasar tenemos que las pruebas que se van a tomar cuántas rondas tiene cada prueba en tal caso del 3x3 pasan la primera ronda del 50% en la segunda los 10 mejores y eso ya quedaría la final entre luego los 10 mejores ahí tenemos los demás apartados el cronograma que ahora empieza coracaba todos los eventos que se va a ver ese día y al final también tenemos lo que es la premiación que es a partir de de las cinco de la tarde el ejemplo de este cronograma tenemos al 4x4 megamix o h piramix cube 3x3 primera ronda launch tenemos el 2x2 3x3 a ciega 3x3 a segunda ronda 2x2 y 3x3 final de ahí tenemos ya la premiación como les comenté que en este caso es de 5 de la tarde a 5 y medio bajamos tenemos términos de condiciones bueno términos técnicos mejor dicho disculpen y podemos ver una que otra cosa una que otra regla pero eso ya lo explicaremos más a detalle en un próximo vídeo bueno ahora sí a lo que nos truje tenemos aquí ya el cómo registrarse prácticamente tenemos el periodo de registro o sea el tiempo que tenemos para registrarnos requisitos del registro porque hay requisitos el primero y más esencial es que hay límite de 50 competidores el segundo más esencial es el que tiene una cuota base para poder registrarse o sea cuesta el registro y que no se va a poder reembolsar bajo ninguna circunstancia y que los competidores pueden estar en esta lista espera hasta un tal día estimado para que se lo acepten y aquí vienen ya los pasos a seguir primero ya saben registro electrónico tenemos que darnos registrarnos como tal en la WCA o sea tenemos que tener nuestro correo ya registrado y ahora sí viene lo importante aquí nos dan unas recomendaciones más de que es muy importante seguir el procedimiento cuidadosamente tal 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 poner todos nuestros nombres bien tal 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 principalmente que tenemos que hacer tenemos que entrar en contacto con el delegado o el organizador disculpen el organizador mejor dicho que en este caso es el delegado también por eso la confusión pero normalmente es el organizador al que tenemos que entrar en contacto para poder hacer el pago el pago para que nos pueda inscribir ya que él es el encargado de aceptar nuestro registro y cómo funciona esto se tiene un monto base de 6 dólares en este caso ahí siempre se especifica cuál es el monto base y en este caso en concreto también por cada categoría extra se va a pagar un dólar más ejemplo si hay un escrito en 2x2 y 3x3 de depositar 6 dólares más una base de 2 dólares un dólar por cada categoría luego de esto enviar una foto de ya una vez hecho el pago al organizador para que éste le pueda aceptar el registro bueno ahorita vamos a irnos al apartado de registrarse que aquí sí ya se nos muestra las categorías que podemos meternos en obviamente eso hay más categorías pero en este torneo en concreto hay categorías contadas son en total 8 en este torneo podemos ir todas si queremos si no queremos podemos deseleccionar alguna simplemente depende de nuestro nuestra economía la verdad y de cuántas categorías practiques en concreto yo creo que iría ahorita en 3x3 o h y s cube bueno si 3x3 o h y s cube pero igual pueden en todas las demás ya depende de ustedes la verdad bueno aparte de esto tenemos un recuadro para poner comentarios en caso de que queramos decir algo tipo quiero ganar quiero quedar podio voy a ser el mejor si gano me regalan un cubo no sé la verdad eso depende mucho de ustedes son comentarios que tampoco es que afecten mucho la verdad pues mandarlos sin el comentario o a su vez puedes poner algo bonito no sé para dar ánimos en este caso va a poner planeo dar lo mejor de mí porque voy a intentar dar lo mejor de mí y que sea lo que dios quiera en este torneo bueno una vez ya hecho todo esto ya haber puesto mi comentario en este caso ya no lo va a poner pero bueno pueden poner lo que ustedes sean como les dije ya una vez hecho todo este procedimiento ya vemos las categorías que tenemos puestas ya vemos que ya todo está correctamente vamos a darle donde dice registrarse tal cual aquí te muestra todos los competidores hasta ahorita lo que están en por decirlo así en color resaltado son gente que ya ha competido gente que ya ha competido y los que son en color negrito son gente nueva nosotros ahorita no salimos hay por qué porque esa lista de competidores oficiales para que nos acepten esa lista porque nosotros estamos en lista de espera tenemos que hacer el depósito a la cuenta de del organizador en concreto y como les mencioné antes que él nos acepte el registro sino hasta que no nos acepte el registro no vamos a poder estar en la lista verdadera hasta eso vamos a tener lista de espera como les dije aquí están ya todos los que ya están registrados oficialmente puede haber 30 personas más en lista de espera pero estos son los oficiales los que ya han pagado su inscripción y los que ya están listos para competir bueno hay un consejo sano es que si pueden vayan a hacer el reglamento porque el torneo tiene reglas que vamos a intentar vamos a intentar hablar de ellas en un próximo vídeo más a detalle pero si están apurados y ya su primer torneo empieza ya les recomiendo que vengan a este apartado y busquen todas las reglas todos los artículos para que el momento de estar allá no le brinden ningún tipo de sanción muchachos acuérdense tienen que estudiar porque si no van a sancionarlos después las reglas son un poquito largas ya como les vamos a explicar las más esenciales en un próximo vídeo pero no está de más darle un vistazo a estas obviamente yo aquí lo tengo en inglés pero ustedes lo pueden traducir al español sin problema alguno y bueno muchachos eso ha sido todo gracias por ver este vídeo si este vídeo tiene mucho apoyo vamos a hacer más cosas referentes a WCA para que ustedes también estén al tanto del mundo de los torneos y cómo funciona todo esto adiós